Dale, yo juego, dale, dale. Pero yo no voy a hacer nada de esas chingadas, o sea. Pero entonces sentadillas si nos hace, por lo menos, sentadillas. ¿Sentadillas? Porque se pudo fuerte. Yo hice pierna ayer, o sea, hoy... Bueno, listo, sentadillas, listo. Entonces flexiones. Ahí entró otra persona, listo. ¿Cómo la ha vuelto? Hola. ¿Tú te vas con ella? Ah, yo me voy con ella, ¿pa' dónde? No sé, ¿pa' dónde tú quieras? ¿Ha aceptado? Ok. ¿Y ahora? Bueno, que tengan, o sea, 500, cuando llegues a 500, nosotros subimos la mano. ¿Cuándo yo llegue a 500? O sea, ¿yo soy el rojo o qué? Con ella. Hola, mi hija. ¿Qué tal vez tú eres actor? Sí, trato. ¿Tú qué eres? ¿A qué te dedicas, Sebastián? Soy actor, modelo, presentador. Ah, mira, mira, mira. Estás guapo. Gracias, muy amable. Pero tienes pelo, no tienes cabello. ¿Cómo? ¿Tienes cabello o tienes cabello? Sí, tengo mucho cabello. Coño, pero eso sí está bello, señor. Coño, vale, esa gente... O sea, ¿ustedes son los azules? No, nosotros somos los rojos. ¿Qué? ¿La chiva? ¿Cómo así? O sea, ustedes llevan más puntos que nosotros. O sea, tú tienes más puntos que nosotros. No, yo soy el rojo, ¿no? No, pues sí. No, puede ser. Claro, nosotros somos los rojos. No, María. Obvio, obvio. No, ya perdieron, ya perdieron. No sé. ¿Por qué? Me imagino que a ellos les salen así. Ay, el color que salga ahí. El color que se salga. Obvio, yo veo que aquí tengo 200 y ustedes tienen 3. Uy, ¿quién se está riendo ahí? La gente se entretiene con esto. Espérate, espérate. ¿Y la gente se entretiene con esto todos los días? Sí. No te creo. Pero es que tú no has visto todavía. O sea, cuando te toque hacer un reto, te vas a... O sea, ahorita que ganemos... Ahorita que ganemos, ustedes les va a tocar... O sea, yo pongo el reto, ¿cómo es la boca? No, pero si tienes más de 3.000 puntos, o sea, no podemos hacer un bigotico, una boca de guasón. Una boca de guasón, no nos podemos pintar la carita. Ok, ok, ok. Si llegas a tu... Oye, la pinta. Nos echamos harina en la cara. ¿Y cuántos ponemos? Si nosotros ganamos, usted haces como la boca de guasón, así. O sea, pero eso es en el tiempo ahí que está pasando, ¿no? Ajá, sí, llegas a 3.000. ¿Qué es eso de reto de dos ciudades? Los equipos desbloquean dos puntos de regalo por el cantón. Ajá, la gente te tiene que dar dos rositas. Y si te dan dos rositas, hay un tiempo que todo vale por dos. O sea, si un bigote cuesta 100 puntos, te van a dar del doble, son 200 y así. No, impresionante. Entonces son 3 rosas que te tienen que dar, 3 rositas, gente, vamos, 3 rositas, 3 rositas, 3 rositas. 3 rosas, 3 rosas. ¿Cómo no? Hay que pedir así, hay que rogar porque en cosas también. Sí, 2 rositas, 2 rositas. O sea, tienes que pedirles porque... Tienes que pedirles 2 rositas porque algunos no saben. Todo lo contrario, debe ser de una manera natural, espontánea. O sea, mientras nosotros estamos... Mira, si no estás hablando espontáneamente. Parse, ustedes ya perdieron. Ustedes perdieron de reto. ¿Y tú qué sabes si perdimos o no? Porque ahí dice, ahí dice. Ahí dice. Todavía no se acaba el tiempo, o sea que todavía no hemos perdido. Y 3, María, ganamos, ¿cierto que ganamos? Margaret. Ella es Margaret, no, María. María dice que no. María. Ay, pero María, María, parceí, no, vos no, ayúdame pues a ganar, hace algo, no sé. Vengo entrando. Hola, precioso, ¿cómo estás? Me tengo que pedir. Sí, Sebastián, así tienes que hacer. ¿Ah, sí? Todo vale, por favor. Hola, hermosa, regálame una rosa, por favor. Ay, ¿quién te ríe? ¿Quién te pone esas risas de fondo? ¿Quién hace eso? Como una emisora. ¡Guau! Mira, 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 mira. Quedan 35 segundos para ganar, vamos a ganar, para ganar así por tener una victoria, pero impresionante. Pero tienes que conquistarle a tus seguidores. ¿Cómo? Bajas, bajas, maite, bajas. Ahí te bajas. ¿Por qué? No, parce, ustedes perdieron, perdieron. 10 segundos. No perdieron. Claro. Ya, ¿y qué hago? Ya me toca decir lo que ustedes van a hacer. Quiero que se pongan huevo en la cara. No, ¿por qué? ¿Y cómo? Porque no tienes... No, te faltan... ¡Ay! Yo me pongo de sombrero. Marica, yo soy muy... ¿Por qué no usamos los brazos, ladies? Porque no tenía los puntos suficientes, eran los mismos. ¿Cómo así que vuelta de honor? ¡Otra vez! No, hasta chimbada cuando se acaba, parce. ¿Te quieres salir? No, 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 estoy bien, estoy súper entretenida. Te voy, oigan, chaitos. Ay, María, parce, me vas a dejar morir. Mira que están... Nos van a ganar. Claro, María. No, pero tú estás fuerte. Te buscamos otra compañera. Ok, ok, adiós. No. Bye. Ay, ahí empezó otra vez el versus. No te puedes ir, no te puedes ir. Dale, yo no me voy. No, no te buscamos las manos. Otra vez, o sea, y los números de ahorita los perdí. Sí, porque tienes que llegar a mí para que nosotras podamos. Súper fácil, ni me esfuerzo, mira. ¿Qué hay que hacer? Tienes que coquetearlo. Tienes que coquetear a las mujeres allá. No, nada, todo el mundo, gracias por ese apoyo tan lindo. De verdad, denle en casa aquí, corazones. Tienes que coquetear a las mujeres que están ahí. Claro. Conquistarlas. Ok. ¿Y ustedes qué van a hacer? Pero hagan algo también, compitan, no sé. No, porque la gente de nosotros, cuando llegan ya lanzan su bombazo y te tienes que rotar el huevo y borran. ¿Y tú por qué tienes la voz así? ¿Por qué se te escucha así? Sí, porque esas son, es mejora, gusta y mejora. No, no, yo no quiero tener la voz de ardillito. ¿Pero si la escucha linda? ¿Si escucha linda? Ya, ahorita ya, entonces ya la puedo quitar y la puedo poner. Bueno, es que yo no soy muy amante a... Por el... Como a perturbar la realidad, me hago entender, me gusta más que las cosas sean reales. Sí, ahorita que vaya ella, pues... Bueno, a mí me parece que la voz de una mujer es linda. Ya, compite la mujer es linda. ¿De qué parte de Colombia eres, Sebastián? Que me hallo. Usted me hallo. ¿Y ustedes? De LeTacta. De Pereira. De Pereira. Yo de Bogotá. Yo de Bogotá, yo estoy acá de Bogotá. Ah, ¿qué haces allá? Pues vivo acá hace muchos años, reto de velocidad, 30 segundos. Vamos, 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 que me voy a llamarles, vamos. Ay, ponte donde pones esa risa, o sea, María, yo quiero poner risas. Mira, a ver, busca en mejoras, en mejoras. A mejoras. Ajá, y ahí donde dice efectos de sonido. Efectos de sonido. Ah, ok, a ver, riso, riso. Ahora aplausos. ¿Cómo le fue a Sebastián en su primer batalla? Santiago, que es un batalla. No, no. Pa' que me mostró sus efectos, ahora ya no puedo parar. Pa' que sepa que yo lo enseñé, ya después no se va a olvidar de mí. Oh. Y a todo le portó. Bueno, está bien, vamos a ponerle suspenso a eso. ¿Sí ven? Así es que tienen que batallar. Caramba. ¿Qué es captar a la gente, ser elocuentes? Claro, pero dile a tu gente que te lance puntos para que hagamos reto y se ponga más, o sea, para que se ponga más. ¿Cómo así? ¿Cómo así que gasten puntos? ¿Cómo así? O sea, que te lanzan puntos y te lanzan puntos, y nosotros perdemos, se pone más divertido porque me puedo rayar un bigotico, me puedo hacer aquí, aquí. Estamos en la olla. Nos vemos desde la barba, la boca de Guasón. Terrible. Porque si mi gente llega y te lanza, no, pero es que yo no quiero ganarles, o sea, no me siento bien haciendo esto. O sea, como ganarles tan fácil, no debe ser así, usted debe tener la oportunidad también. Vamos a darle 3,000 puntos para ver si rayamos a este hombre. Bueno, pero yo no tengo lápiz para... Ah, no, sí, sí tengo, sí tengo uno por ahí. No, pero puede ser un pintalabio, un labial, o sea... No tengo pintalabios, mi novia me dejó, o sea, se llevó todo. O sea, estás soltero. Ay, Dios mío, ese hombre, no le digo que es actor. Pero por qué, pero por qué, no me puedes creer. ¿Cuántos años tienes? ¿Y por qué? ¿Hay que alzar las manos? No, dos, 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 dos. Cuando tengas 500 puntos. O sea, que si nosotros pasamos a los 500, tú alzas los brazos. ¿Cómo estás, Chavo? ¿Cómo es eso, man? Chavo chino. Todo eso es muy, muy... ¡Wow! ¡Alzéamos los brazos! ¿Cómo estás, Chavo chino? ¡Ay, no puedo creerlo! ¿Qué parece un niño chiquito frenando todo? Ya, se acabó. ¡Otra vuelta! ¡Dios mío! Ya, ya se, vamos a buscarte otro compañero y otra compañera a ver.